De las cinco alcaldías que he acompañado, he perdido con tres. ¿A qué se refiere con perdidos? Yo no voté con Fajardo, no voté con Alonso, bueno, he perdido con cuatro. No voté con Federico y no voté con Daniel Quintero. Yo la única que gané, que voté con él y hice campañas, la de Aníbal. En todas las otras cuatro, con ninguna hice campaña para la alcaldía.